Miren, quienes encontraron el amor aquí en este programa fueron Ana y Gonzalo, y de verdad que es una pareja que te están dando todo, aunque bueno, como todas las parejas tienen altas, bajas, se pelean y demás, pero de verdad hay un amor, amor profundo en ellos. Vamos a ver cómo se la pasaron en este premio que ganaron aquí en Termómetro del Amor. ¡Ana y Gonzalo en helicóptero! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana y Gonzalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!